Ya ganamos, perdimos, igual nos divertimos La alegría de mi barrio, el IES a pie, son la droga que las venas me inyectaron a las... Estamos realizando un proyecto original y propio que nosotros lo denominamos el Tour del Incha Primero que todo, pues feliz Día del Incha para todos, otra vez acá La idea de este encuentro de hoy es pues como acompañar a los turistas que nos visitan hoy Darles un tour por la 13, siguiendo pues como con la metodología y el proyecto que tenemos Y estamos avanzando en él, todos bienvenidos, todos con la mejor disposición, aguante imbatible, sigamos para arriba Que consiste en presentarle hinchas de cualquier tipo de equipo, cualquier tipo de persona sin distinción de sexo, edad Para que venga a conocer la transformación y la actividad cultural de la Comuna 13 en la actualidad Todo lo que tiene que ver con grafitis, pintura, esto es casi una galería urbana En la Comuna se vienen haciendo una serie de transformaciones que digamos que ameritan que la gente lo conozca No solamente a nivel nacional, sino también a nivel internacional Inbatible San Javier, queriendo hacer parte también de esa transformación y queriendo evidenciar la belleza de nuestra comuna Y la transformación social que ha tenido, quiso hacer un tour, pero con la particularidad que te mencioné Y es mostrar los escenarios de fútbol y no solamente digamos las canchas, sino también la transformación que se da alrededor del fútbol El Cristo Redentor, el Obelisco en Buenos Aires, la mitad del mundo y Machu Picchu Ese fue como el camino que Nacional recorrió para poder quedar campeón de la Libertadores Y aquí ya el sueño cumplido, que fue la Libertadores y la Recopa Este es como uno de los atractivos turísticos que nosotros tenemos Y aquí reflejamos la paz y la convivencia que queremos nosotros con diferentes barras de la Comuna El recorrido en sí inicia en la estación San Javier Nos desplazamos luego al 20 de julio Subimos a las escaleras eléctricas Hacemos como el recorrido con todos los grafitis que hay en el sector Y finalizamos en esta hermosa terraza para mirar la panorámica hermosa que tiene la Comuna 13 Ese es el teléfrico del Metrocable de San Javier Ese ya es como todo el panorama de la Comuna 13 Este es como el refresco que nosotros le damos a los turistas que vienen y comparten con nosotros el tour O buguito natural Y yo pues tomé la decisión y me ofrecí como para ser el guía y traer a los turistas a la Comuna Y traerlos a dar el recorrido, a que conozcan el cambio que ha sido nuestra Comuna Después de tantos conflictos armados que han habido en ella Aquí en la Comuna hoy en día pueden encontrar los muros grafiteados por artistas internacionales Los muros hechos por nosotros mismos que reflejan la paz y la convivencia entre el barrismo en nuestra Comuna Que es como uno de los puntos más importantes que se le quiere dar a que la gente lo vea Yo lo hago por amor Yo lo hago porque me gusta y parece que es algo que uno le está regalando a la gente Para que cambien ese estigmatismo de la guerra De tantas cosas que han pasado Y me parece pues satisfactorio para mí, me siento bien Hacen parte del tour gente de la comuna que hacen digamos lo normal que hacen en un tour Y hacen digamos esto también en representación del combo Por ejemplo los pelados que bailan break son del combo Y lo hacen también digamos para mostrar la transformación de la comuna La terraza donde terminan los recorridos incluso es una ayuda para ellos como familia Porque pues obviamente se recogen los dineros para dar los refrigerios Para que los extranjeros estén ahí El tour llevamos realizándolo aproximadamente hace cuatro meses La acogida ha sido creemos que demasiado exitosa Nos ha visitado gente de España, de Italia, de México, de Puerto Rico y Panamá Y también gente pues del contexto local colombiano El tour le permite a uno crearse una idea Para cambiar tanto estigmatización sobre el territorio Y uno mismo poderlo vivir y mirar las transformaciones que han habido en el barrio Imbatible es un combo muy amigable, muy respetuosos Y la comuna muy alegre, se ve muy viva, muy colorida Y las personas todas muy amables Aquí cuando el turista viene encuentra gente muy amable Gente que está dispuesta a abrirle los brazos, a recibirlo, a tomarte un juguito con vos Una crema, a saludarte, a entretenerte Quisiéramos tener pues obviamente más acogida Y fuera de eso, más reconocimiento Que vean que realmente nosotros tenemos como Que estamos haciendo un aporte a la transformación Primero del barrismo y segundo de la comuna Lo principal de este tour porque se denomina Tour del hincha Porque nosotros concebimos el fútbol como un eje transformador de la sociedad Y de los mismos muchachos Ganamos, perdimos, igual nos divertimos